Pase. Siéntese. Gracias. Dígame, ¿qué le pasa? ¿Qué síntomas tiene? Me duele mucho la garganta y tengo mucha tos y mocos. ¿Tiene fiebre? No lo sé. Estoy muy cansado. Me duele todo el cuerpo. Vale. No se levante. Abra la boca. Saca la lengua. Un momento. Respire. No respire. Pues tiene faringitis. Le voy a recetar ibuprofeno y un antibiótico cada ocho horas. Beba mucho líquido y descanse. Si sigue mal en una semana, vuelva. De acuerdo. Tengo alergia a la benzelina. Ah, es muy importante. Entonces mejor este otro antibiótico. Vale. ¿Y qué es ibuprofeno? Es un antiinflamatorio común para el dolor de garganta. Ah, vale. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Asi. ASIAN 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 Gracias por ver el video.